Los vecinos y los comerciantes de la costa, del corredor de la Ruta 1, desde hace mucho tiempo que están movilizados. Tienen una larga lista de reclamos, pero están encabezados básicamente por la falta de servicios y la desprotección policial. Con una frecuencia a veces semanal, a veces quincenal, se van reuniendo a través de las diferentes vecinales que los nuclean. Bueno, hacen petitorios, redactan algunos documentos y formularios, se los llevan a las autoridades. Pero también se trasladan y se movilizan, como esta mañana, frente al Ministerio de Seguridad. Vecinos de la costa se concentraron en el mediodía de hoy frente al Ministerio de Seguridad. Estamos acá exigiendo a nuestras autoridades que hagan su trabajo, que peleen por lo que tienen que hacer por nosotros, porque estamos totalmente ya desbordados y cansados de la inseguridad. Ya no hay barrio que se pueda estar, la gente se encierra en sus casas, estamos presos en nuestras propias casas. Y exigimos que hagan lo que tienen que hacer, que para eso se les paga y cada uno de nosotros trabajamos para eso. Para que podamos vivir tranquilos, que podamos dormir en paz, nuestros hijos y nuestras familias. En la ocasión cuestionaron severamente el accionar de la policía en toda la zona de la costa. Nosotros, a partir de todos nuestros casos de delincuencia que hubo, que como el mío hubo cerca de 10, donde se te meten dentro de tu casa y te secuestran a violencia extrema, armas, droga, y no obtuvimos ninguna respuesta. Tuvimos reunión con fiscales, jueces, el mismo Ministro de Seguridad de la provincia, y nos dijeron que no pueden hacer nada. Por eso estamos hoy acá exigiendo que sí lo hagan. Ya están cansados de tanto diálogo y afirman que todo este tiempo no recibieron ninguna propuesta y ninguna solución en concreto. Estamos con un altísimo índice de delincuencia, y es al mismo tiempo una de las zonas que más creció exponencialmente en relación a otros barrios. Es completamente residencial, habitan cerca de 40.000 personas, incluyendo Rincón, y la zona está totalmente abandonada de parte de la policía y de la municipalidad misma en lo que es obras públicas. ¿La idea es tener algún diálogo con alguna autoridad en este momento o para el futuro? No, no, ya tuvimos. Tuvimos muchísimos diálogos de buena forma, de mala forma, y nada funcionó, no tuvimos ninguna respuesta.